Bueno chicos, vengan, estén activados, luego pasa lo que pasa, ¿vale? Estamos en lo que no debemos y claro, Flor me mata, se mutea y así Claro, el Afroz me rompió tres veces el... Ah, no, la culpa es de Flor. El Gazelle. Ah, vale. Creo que nos viene uno. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera, hijo. Estoy cargando. ¡Epa! La ha matado, la ha matado, la ha matado de aquí. A ver. Voy a hacerle aquí puro shock. Tira el back, te voy a matar. Ok, no estoy seguro. Ah, le pedí, cerrado, ahí estaba yo. ¿Dónde ese? Las ventanitas, ¿verdad? Eh, no, no, es Mabrik abrió, volvió quitos. Está a mitad de vida. Está a mitad de vida. En el medio. Ahí está cerrado. On rope. Acá está el muchacho, fin cuatro. ¿Han entrado? Sí, está en el bridge. Ya pasó el termitado. Sete. Vale, falta uno más. Uy, repelean, eh, el balconcito. Again, on the rope, in the middle. End library. Vale, vale. A uno. No, sí, están plantando, eh. ¿Tú escuchas, verdad, Ariel? Eh, más o menos, porque está en la puerta cerrada. Ventana doble. Ventana de C, no hay nadie. Está en el bridge. Vale, conmigo tengo gente. Mierda, tío. Ok. ¿Cuántos? Uno. Está plantando, Chuni. Vale. Lo escuché. Buena. Estoy, estoy. Uno rappel, no sé dónde. Ah, el rappel es en ventana, ventana. La ventana y conmigo... Allí, mal, no sé cómo se me hace, tío. Ok. Eh, dale la vuelta, Ari. Vete a la biblioteca, que lo ves rappelando al tío. En la ventana doble, ¿vale? Le hago un ruidito para aquí. Lo voy a llevar ahí. Buena. Está aquí escondido y nada, eh. Se murió, eh. Mamá. Oh, mamá. Muy bien, Ari, muy bien. Cucu. Nada, bueno, nada. Tremendo ángulo, ¿no? Despedalos, boludo. O sea. Estaba demasiado leto. Pero, ¿qué tal te va...? Es cheating. Ah, que eres tú. Ah, sí, lo veo bien. Sin eso no lo habrá visto. Ahora. ¿Te molestó al principio el acostumbrarte a las gafas y tal? Me maría, sí, me maría, me maría. Sí, ¿verdad? Ves como demasiado... Y no iba a recargar secundaria porque no era momento. ¿Sabes? Se ve que tenía uno detrás mía porque se habían escuchado las... Si te das cuenta, se ha escuchado la alarma que tenía yo puesta en la escalera, que era hasta aquí. Vale. Entonces era tontería que me pusiera a recargar para que el team escuchara. ¿Qué ha ocurrido? Que el notas lo que ha hecho ha sido... ¿Ya con esta? Que el notas lo que ha hecho ha sido literalmente... Raquearme porque era yacal. Si no llega a ser yacal, me lo como. Estaba ahí escondido. Escudo, ¿vale? Abajo. Un escudo en tumba, acá. Vale, tengo yo red flag. Tienes que verás. Voy a medio de dejarlo pasar, dale. Sí, sí, deja lejos. Veo una recepción. Oye. Mierda. Oh, la tira. Estaba acompañado, boludo. Lo habían matado. Bueno, back estaba intervía. Vale. Muérenme un pez. Me ha visto, ¿vale? Chuni, ha entrado ya el pitch. No. Baños. Baños, Tuni. Abriendo la ventana. Vamos a entrar por otro lado. Paso y llena ventana. Digo, baños, perdón. Tío, no se escucha el lío. ¿Otro me entra? Hay otro no. Tío. Sí. Corre, cargá. Tengo uno con vivo en puerta. Está tal cual en pin, Flor. Tal cual en pin está. Está buggear el sonido de la mierda. Muy bien. Alta cal. Ah, pasó un va, muerto. Estás guiñado, tuve el lío. Sí, era el lío. Yo te decía. Ah, bueno, está aquí mi pana. Está aquí mi panita, Tuni. Se ha movido. Bien, caramela. Más malas, güey. Cheating. Cheating. Pero descaradamente. Tenía puesto el god modern para no morir. Yo creo que estaba, yo que sé, una mirada 8.0 para no verme, tú. Porque además me estaba cogiendo ángulo arriba y tal. Bueno, ya quedé igualmente aquí en escaleras. Uy, chalecito, qué grande. Epa, ¿eso qué es? Fuera de aquí. Ah, que iroso. Eh, eh, señor con una bujeta. Tranquilito. ¿A malo? ¿Dónde es Amaru? Entró, entró, entró. En la ventana. Muerta, muerta, muerta. Vale, muerto. ¿A muerto la mano? ¿Ha muerto la mano? Vale. Bueno, las fuerzas llevan aquí legal, tío. Vale, sí. Siga ahí. Music Hall y Ana. Administration y Ana. Dos conmigo, ¿vale? Dos conmigo. Uno ventana y otro acaba de pasar ya. Vale. Dale. ¿Dónde salió un caramelo? El de dentro sí, me falta el del balcón. A ver. Va, está afuera, está afuera. Dale. Diría que está afuera, ¿eh? Por el sonido. Sí. Perfecto. Espero que no me dispara el nuevo, es el más meluco. Jijí, te la hice. Mamá. Es una strutua. Brrra. Caras, pum, pum, pum. Bien hecho, bien. Guau, pues ha llevado una kill de gratis a la Frost, tío. Porque le he pegado al back. Cuando estaba entrando, se ha caído de la trampa y se ha matado. Digo, vaya por Dios. Oh. La trampa es de febrero. En fin, kill de regalada. Esto está estupendo. Venga, amigos, adelante. Hay trampas, no pasa nada. Qué susto. Vamos para aquí abajo, Chuni. Vamos. Ahí hay quien aquí. No hay Capkan. No hay Capkan hasta... El Capkan más cercano es ese que marqué. Vale. Y después hay todo. Ah, está en la escalera. Ay, me la pega a mí. Qué pena, tío. Haciendo periferio por la mancha. Bueno. Quiero verlo. A ver. ¿Sabes qué me lo tapó? La mala elección de mira que tuve. El marco, ¿verdad? La mira me tapó el chabón. Sí, el marco. Punté para adelante y el chabón me bajó el escalera. En el T. Trampa de lección delante tuya, Flor. Sí. Sí. Del lado del bridge creo que hay una. Sí, está la Sammy. Es de la mierda de esa. Uno reuniones, uno bridge. Abajo. Cuidado. Bien ahí. Uno galería. Ok. Galería, reuniones. El fondo. Sí, al fondo, Ari. Al fondo, Ari. Ahí no te ven. No me pedí siquiera. Como en ángulo a mi pangón. Madre mía. Está re perdida. Sí, sí. Jaja, por... Jaja, por... Papá. Papá, ¿guarda el Capgán? Cierto. Ay, Capgán. Chingones. Otro. Lección. Lección, no en tus pies. No en tus pies. Toma. Qué raro no se rompe. Déjame. Sí. Ay, es verdad. Uy, la toda la cancha. Papá, vení. Mandale un saludo al Caramelo. Vení. Ah, bueno, una. Vení, papá. Mandale un saludo al Caramelo. Nada, acá, amigo. Mandale un saludo al Caramelo. Ah, en el T, en el T. Ahora sí, se ve, eh. Ganamos. Sí, sí. Es una cabeza. No, ahí voy. Pum, pum, pum. Mira, mira, te quiero morrer a matar a una, ¿verdad? Eh, ¿qué hacemos? Están asia. Voy contigo, Ari. Yo voy a romper el bridge. Voy a jugar directo. Taca, 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 taca. Qué grande. Ahora sí. Vamos a entrar por aquí, ¿vale, Flor? Vale. Te truñeo. ¿Sale? Sale. Bueno. Vale, ves entrando. Unos escaleras, ¿vale? Escaleras verdes. Vale, entra, Flor. No al fondo, ¿verdad? Lo tienes allí picando. Al fondo. Vale, no tienes aquí nadie en casa. Ni biblioteca. Rompí la litro, claro. Igual labro con el A y si quieres. Métete ahora para la izquierda, Flor. Tira esto, perdón. Tira esto, perdón. ¿Te fue el escalera? Creo que sí. Ya estoy contigo arriba, ¿vale? Sí. Olvídate de ese. A ver, a quién hay que contigo tú. A ver, a... Según es con que... Vale, tiro secadora. Entro. Meto habilidad. No pasa nada, no me importa. Vale, aquí rotación uno. Ahí va, dos conmigo. Es que no sé cómo se llama este mapa. Mismo sitio. Es que no sé cómo se llama este mapa. Tengo que confundir. Era en punto. Bueno. Lo voy a buscar. Tengo el dron. A la izquierda de ahí estaba... Oh, se ha electrificado. Ahí estaba, ¿vale? Que no se llama eso. Sí. Plantó. Plantando. No tengo ni idea de este mapa. No sé cómo se llama absolutamente nada. Bueno, no sé cómo se llama la zona de cocina y poco más, ¿sabes? Bien, muchachote. Bien, bien. Maté en pura ronda perdida y... Que primero nada que... Bueno, así es. Bien, muchachote. Bien. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. No te preocupes, no te preocupes.